¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Se la quiero! ¡Presión en mi! ¡Presión en mi! ¡Presión! ¡Presión en mi! 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 ¡Presión en mi ¡Ajulian! 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 ¡Fat niña! ¡Salian! ¡Ajulian! ¡Ajulian! ¡Fat niña! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Con el Ocho! ¡Con el Ocho! ¡Buenas Salud! ¡Buenas Salud! ¡Muy buena, Manos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Con todo! ¡Con todo! Calma, guacho. Calma. Calma. ¡Vamos, vamos! Calma, guacho. Calma, guacho. ¡Vamos, vamos, vamos! Calma, chica, chica. ¡Marca! 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 ¡El 14, Rafa! ¡Pablo, el 14! ¡Marca! 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 ¡Arriba! ¡Marca! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vuelve Pablo Muerte! ¡Vuelve Pablo Muerte! ¡Viva presión! ¡Presión! ¡Presión! ¡Viva! ¡Vuelve Pablo! ¡Vuelve Pablo! ¡Vuelve Pablo! ¡Vuelve Pablo! ¡Vuelve Pablo! ¡Vuelve Pablo! ¡Vuelve! ¡Vuelve Pablo! ¡Vuelve Pablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Presión, presión! ¡Con el dos Mati! ¡Con el dos presión! ¡Vamos! ¡Vamos, Deepton! ¡No pasa, no pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Encima! ¡Dale palmos! ¡Vamos pues! ¡Ay perdón! ¡No, no, no! ¡Oque, toque! ¡¡Por aquí, para aquí! ¡Por la hana! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Dale, Macía! ¡Dale, Macía! ¡Dale! ¡Dale, Macía! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Macía! ¡Dale! ¡Vale, Macía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a vencer! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Manu! ¡Habllo! ¡Eh, gocho! ¡Es aquí! ¡Buena, buena! ¡Bien! ¡Buenas! 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 ¡Quieres vengan a ver! ¡Quieres vengan a ver! ¡Esta no es un equipo! ¡Un equipazo va a estar bien! ¡Vamos a B.C., con todas! ¡Concentrados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aании! ¡Vamos! ¡Y deje contra ellos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Presión, presión! ¡Presión! ¡Presión! Bien Álvarez, bien Marca, marca pues Vaya, vamos, vamos, vamos Juancho, vamos, no te toques ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salma! 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 Salinas, 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 Salinas. Salinas, 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 Salinas. Salinas, 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 Salinas. ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! ¡Vamos, ABC! ¡Vamos, niños! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos que nos matamos! ¡Tranquilos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ABC! ¡Bueno, bueno! ¡Es el gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Antony! ¡Vamos, Antony! ¡Dale, gol! ¡Dale, Antony! ¡Gol! ¡Dale, Antony! ¡Dale, Antony! ¡Vamos, VAMOS! Que es el tiempo jueves. ¿Que es el tiempo? Cuánto? ¡Vamos para la final Pablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por la vida! ¡Ay, Anthony! ¡Calma! ¡Calma, calma, muchachos! ¡Vamos con el lado de los detalles de la estrada! ¡Vamos, perro, pato! ¡Vamos, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Alto! ¡Vamos, perro! ¡Ay, no! ¡Vamos, por la vida! ¡Gracias! 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 ¡Fuelta el fiel! ¡Arriba, Noa! ¡Vamos! ¡Vamos, López! ¡Ale, Noah! ¡Equina, esquina! ¡Vamos! ¡Alaria! ¡Aquí está! ¡Mitaje a Alaria! ¡Pablo, Alaria! ¡Pablo, Alaria! ¡Pablo, Alaria! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Alaria! ¡Šes el gol! ¡Buenas, buenos! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, Pablo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Pablo! ¡Poné, poné! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablito! ¡Poné, Pablito! ¡Ahí no hace nada! ¡Por detrás! ¡Pablito! ¡Ojalá que acudiera! ¡Adelante! ¡Que van las dos! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, dale, dale! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, no, a que es tuya! ¡Ale, Pablo, es la tuya! ¡Vamos! ¡Vavale, Pablo! ¡Voy, vamos! ¡Ven, Pablo! ¡Vim, vamos! ¡Vamos! ¡V värld rein! ¡Espasen, espasen! ¡Vamos! ¡Vamos a besar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a besar con todas! ¡Vamos a besar! ¡Vamos! ¡Busquen ya! ¡Vamos a besar! ¡Vamos! 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 Vamos. Wancho, Wancho, bien. ¡Cuándo te metas en la cancha, Wancho! Explíquenle, explíquenle al niño, explíquenle. ¡Vaca! ¡Vaya, vaya! ¡Aquí va! ¡Va, por fuerte! ¡Está pasando! ¡Mira, alcalo! ¡Mira, alcalo! ¡Álenlo para atrás! ¡Con la defensa! ¡Con la defensa! ¡Milio, no te tienes que venir acá porque se viene todo el equipo, con la defensa! ¡Arriba, todo! ¡Milio, juega el balón! ¡Juegue, juegue, tranquilo! ¡Calmaíso, calmaíso, papá, vamos! ¡Juega, a la vida, a la vida! ¡Venga, venga, a la vida, a la vida, a la paz! ¡Bien, venga, a la vida, a la vida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Larga! ¡Ale todos! ¡Ale, vete al pie! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale Toro! ¡Dale! ¡Dale Toro! 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 ¡ ¡Tranquilos! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Dale, Anthony! ¡Tranquilos! 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 ¡Felme! 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 ¡Estás bien! ¡Arriba! ¡Dale, Maxi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Larga! ¡Felme! ¡Dale, Amy! ¡Dale, Amy! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Avante! 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 ¡Es falta! ¡Es falta el gol! ¡Rafa! ¡Rafa! Un poquito para adelante ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Póngala! ¡Emilio! ¡Emi! ¡Emi! ¡Emilio! ¡Ahí! ¡Emilio al área con el arquero! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Quítate de ese hueco, Rafa! ¡Quítate de ese hueco, Rafa! ¡Matías! ¡Acá! ¡Arquí usted! ¡Arriba, arriba! ¡Ale, quedó! ¡Vamos, vamos! ¡Juan, baja! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡La tiempo que hace el arquero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, baja! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Viste! ¡Viste! ¡Vale, dale! ¡Yo! 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 ¡Ay, State! ¡Vamos! ¡Vamos, Ami! ¡Vamos! ¡Vamos, Ami! ¡Vamos, Ami! ¡Vuelve más atrás! ¡Mierta nadie en el tiempo, Uwe! ¡Vamos, vamos! ¡Mati, manda adelante! ¡Mati, manda adelante, que no le llegue a... ¡Ven las rayas, Uwe! ¡Es propio tiempo, tiempo! ¡Oiga! ¡Mati, es propio tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Chau, chau, chau. ¡Vamos, Emi! ¡Hay que regresar! ¡Vamos, Emi! ¡Hay que regresar! ¡Vamos, Emi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Emi! ¡Lámonos! ¡Vamos, Emi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Emi! ¡Vamos, Emi! ¡Vamos, Emi! ¡Eso! 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 ¡Duro! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Arriba Rafa! ¡Duro! ¡Mu scheduling! ¡Shh! ¡No va, conuda! ¡Dale, Josepensa! ¡Demmy, regresa un poquito! ¡Avona de tres! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Dale! ¡Avo! Es que no pueden sacar. ¡No! ¡Aquí no puede sacar a la ha metido! ¡Que milagre no tiene para mí! ¡Alegui! ¡Quen es! ¿Quen es? ¡Alegui! Más o menos dos por el descuento. 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 ¡ ¡no es eso! ¡no es eso! ¡no es eso! ¡no es eso! ¡Adiya! 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 ¡Arc Bullet! ¡Arc? ¡J ¡Arcabalo! ¡Arcuck 재미 por ti nos vemos! ¡Ala! 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 ¡Ala ¡Lulon! ¡Duramo! ¡A Lulon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Mira que el balón se está elevando fácil! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Sáquelo un poquito eso! ¡Ale, ale! ¡Dura la esquina! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Venidas, vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Buenabuena! ¡Ánimo! ¡Levate la cabeza!